Resumen semanal de noticias, Estado de Coahuila. El gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís y el gobernador electo Manolo Jiménez Salinas anunciaron el inicio formal de la entrega-recepción, con todas las formas jurídicas y técnicas que requiere un cambio de administración estatal, e informaron que se firmó un protocolo para el proceso y el calendario para que el gobierno entrante revise cada una de las áreas del actual gobierno. Por su parte, Jiménez Salinas agradeció la apertura del gobernador Miguel Riquel para poder realizar de manera responsable esta transición, afirmando que se ha trabajado en un gran plan para, junto con la ciudadanía, llevar a Coahuila al siguiente nivel. Con la presencia del gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís, se puso en marcha el área de radioterapia, acelerador lineal y tomógrafo en el centro oncológico de la región sureste, con lo que este centro ya opera casi en su totalidad, y en el que se invirtieron, de manera global, alrededor de 578.8 millones de pesos. En gira de trabajo por Acuña, el gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís entregó un centro comunitario, estación de bomberos y obras de pavimentación por el orden de 13.4 millones de pesos, como parte del programa de infraestructura que se desarrolla en Coahuila, donde se han invertido 260 millones de pesos por pavimento y modernización en la región norte. Miguel Ángel Riquel Mesolís colocó la primera piedad en el hospital y torre de consultorios, zona norte del Sanatorio Español, y fue acompañado por Arsenio González García, presidente del Consejo de Sanatorio Español. En su mensaje, el gobernador se dijo gustoso por ver el crecimiento que ha tenido este nosocomio, y que se ha podido tener esta sinergia entre Estado, municipio y Sanatorio Español, las cuales aseguró son buenas señales.